El número de personas albergadas y desplazadas por el paso del huracán María cerca del país suman ya 19.844 de acuerdo al más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencia. Juan Manuel Méndez indicó que aunque han sido disminuidas las alertas, mantienen el llamado a la población a no descuidarse debido a que los pronósticos de las próximas 24-48 horas presentan lluvias, las cuales podrían prolongarse inclusive hasta el lunes provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. Pero no se pueden evitar, se deben básicamente de imprudencia. Si no, no tuviéramos ningún tipo de víctima fatal, porque se ordenaron las evacuaciones 48 horas antes de que se iniciaran las primeras precipitaciones y hay que entender que la población debe acatar ese llamado. Primero, evacuando, auto evacuando y segundo, acatando el llamado a las autoridades y sobre todo las evacuaciones que vienen realizando las distintas instituciones que forman parte del COVID. En cuanto a los daños en infraestructuras, se reportan 40 acueductos que están fuera de servicio y cuatro puentes afectados. Por las lluvias de María también están incomunicadas 38 comunidades, algunas de ellas ubicadas en Miches, San Pedro y el Bajo Yuna.